Por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Y arranquemos con lo que pasó ayer, ¿no? En esta sesión histórica que decíamos. ¿Cómo se vivió? Se vivió con emoción, porque bueno, Pepe es nuestro mayor referente. Y bueno, se va al Senado, viene Pacha, que va a aportar muchísimo de allí. Es un compañero con una gran formación, trayectoria. Y bueno, Pepe va a seguir militando. Va a seguir trillando. Y ayer mismo le escuchaba que el día anterior iba a estar en un programa de radio y decía que bueno, que él va a seguir caminando. Y eso es lo que nos ha enseñado, que la militancia política es una lucha y él va a seguir luchando, no desde un lugar institucional, sino desde un lugar más de militante. Y va a aportar mucho en esa reconstrucción del Frente Amplio. Va a aportar mucho a la 609, al MVP. Eso es el alejamiento de Mujica, que obviamente lo que significa para el Frente Amplio y para tu sector además en particular, para el MPP. Y de los dos, de la retirada ayer de Sanguinetti y de Mujica, de lo que está hablando el mundo entero. No, eso es importante, eso marca la marca país, que es la defensa de la democracia, la institucionalidad. Nosotros habíamos acordado a partir de la iniciativa de la vicepresidenta, habíamos trabajado los coordinadores, habíamos trabajado para que se diera esa sesión, es una sesión histórica. Y bueno, me parece que fueron correctas todas las oratorias de todos los legisladores y eso me parece que es bueno. Y está bueno que se hable en nuestro país, en el mundo se hable por este hecho. Realmente son dos figuras muy importantes en nuestra historia reciente, ¿no? Tanto Sanguinetti como Pepe. Lógicamente, si me vas a elegir, le pongo 100 puntos a Pepe y 10 puntos a Sanguinetti, pero bueno, así son. Pocos puntos. ¿Qué pasa, Sanguinetti? Yo soy un hombre, yo soy un varón de 42 años y yo lo que me acuerdo de los gobiernos de Sanguinetti es que la vivíamos cada vez peor, digo. Es decir, yo me acuerdo la pobreza, yo me acuerdo la alegría que tenía como niño en Rivera el día de las elecciones, no sé por qué, pero bueno, digo, decirse de qué se habla. Mi familia era una familia colorada, pero se hablaba mucho de política. Yo era un niño de 5 o 6 años, me acuerdo salir corriendo por un corredor. Bueno, también en las primeras elecciones cuando recuperamos la democracia. Sí, claro, pero después... Digo, ganara quien ganara. Claro, pero después lo que me acuerdo es que año tras año mi familia se empobrecía cada vez más. Me acuerdo eso y los recuerdos que tengo de Sanguinetti, de la calle, es la ladera vacía. Eso en el gobierno primero de Sanguinetti, en el tercero no lo tengo tan claro ahora, creo que tampoco, no fue lo que le pasó a la mayoría, digamos. No fue que subieron los índices de pobreza, por ejemplo. No fue, bajaron. Pero yo te estoy diciendo, Leonardo... De tu familia, sí, por eso. Mi visión, digo, mi visión. No es una cosa estadísticamente válida, digamos. No, digo, es decir, sin lugar, en aquel momento la economía crecía, por decir, la pobreza, digo... Es decir, no se bajaba la desigualdad. ¿Estás hablando solo de los gobiernos de Sanguinetti? Creo que la pobreza... Ahora lo podemos buscar, pero la pobreza bajaba. No, no, la pobreza, no creo. La desigualdad, digo, podemos discutir otro día, te vengo con los datos. No, lo busco acá, digo, pero... Está bien, búscalos y... Es decir, la pobreza en Uruguay ha tendido desde que volvió la democracia a bajar, salvo las crisis tremendas que hemos tenido, por ejemplo, en el gobierno de Jorge Valle, en fin. Yo no lo recuerdo realmente, digo, en mi ribera natal, es decir, lo que veíamos era mucha exclusión. Yo siempre pongo el ejemplo de decir, nosotros hoy tenemos una descentralización universitaria brutal, es decir, tenemos la universidad, la UTEC, la UTU, tenemos ocho liceos, con una sana envidia, le tengo a los gurises que estudian hoy, los ocho liceos que tenemos que eran muy diferentes a los tres liceos que tenían en mi época cuando estudiaba. Es decir, entonces me parece que es así. Es decir, la economía crecía y la desigualdad no bajaba al mismo ritmo. Bueno, eso es otra cosa. Eso puede ser otra cosa. ¿Querés tener la razón, Leo? No, no, no. No me voy a pelear contigo. Vayamos a la actualidad. Yo soy un invitado acá. Está bien. A la actualidad, íbamos al proyecto de ley de presupuesto que pasó al Senado y dijiste, hay muchos recortes en políticas sociales. Sí, es lo que vemos. El presupuesto ahora a las 12 se va a reunir la comisión de presupuesto integrada con Hacienda. Hay un recorte brutal. Es decir, los compañeros diputados lo han hecho los números. Son 15.000 millones de pesos. Esos 15.000 millones de pesos, las dos terceras partes son en vivienda, en educación, en salud. Es decir, en todo lo que tiene que ver con la protección social. Para que tengan una idea, en vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda tenía 13.000 millones de pesos, pasa a 8.000 millones. Es decir, vamos a tener mucho menos construcción de vivienda. Si hablamos que queremos tener, es decir, si analizamos los compromisos que había asumido el presidente Lacalle en su momento, aquí este presupuesto, que es el programa de gobierno, es decir, el presupuesto es poner el programa de gobierno en números. Si lo analizamos, es decir, este presupuesto está lejos de cumplir con las promesas electorales, ¿no? Porque las promesas electorales no se iban a tocar en políticas sociales, las promesas electorales eran que no se iba a bajar salario, jubilaciones, y bueno, acá va a haber una baja de los salarios públicos, va a haber una baja de las jubilaciones y pensiones, los trabajadores privados ya están teniendo una baja este año. Lo que va a decir el gobierno, lo que viene diciendo el gobierno, es que las promesas electorales se hicieron antes del escenario de pandemia, que fue con lo que se encontraron 13 días después de haber asumido el gobierno, sumado a las restricciones fiscales que ya de por sí tenían, pero que esas sí se manejaban. Mirá, las restricciones fiscales, es decir, yo lo que veo de este gobierno es decir que en un mundo que está bien, donde hay tanta incertidumbre, donde estamos viviendo esta pandemia global, ayer lo leía Enrique Iglesias. Enrique Iglesias dice, debemos fortalecer el Estado, porque cuando estamos viendo estos momentos que estamos viviendo, estos momentos de emergencia, de crisis, la gente recurre al Estado, y acá este presupuesto está jugando a la chica del Estado. Es decir, esto va a contracorriente. En el mundo lo que se busca y se está diciendo es que hay que fortalecer el Estado, el Estado tiene que poner recursos para mantener a las familias, a sus habitantes, para mantener a las empresas, para que no se pierdan puestos de trabajo, y acá se va a contracorriente. Es decir, el Fondo Monetario Internacional te está diciendo, hay que poner todo lo que se tiene ahora para tratar de pasar esta crisis, que es la peor crisis en la historia reciente de los 100 años. Es decir, te están diciendo que estamos viviendo una crisis similar, o peor que la crisis del 29, con una pandemia global. Entonces, digo, nosotros vemos que en este presupuesto hay una chica del Estado, y esto va a tener consecuencias sobre la vida de todos los uruguayos. Es decir, si tú retirás de la economía uruguaya 15.000 millones de pesos, es decir, eso lo que va a tener va a ser un efecto recesivo. ¿Y qué ajustes van a proponer entonces? ¿Cómo? ¿Qué ajustes van a proponer? Nosotros vamos a seguir un poco la línea de que estuvieron trabajando nuestros diputados, que es un poco de tener algunos recursos para educación. Es decir, el presupuesto de las críticas que recibió la universidad, la universidad fue beneficiada a partir de algunos cambios que se hicieron los diputados. Bueno, nosotros creemos que esa es una línea que hay que seguir fortaleciendo. Ahí se consiguieron algunos fondos para la descentralización universitaria, para centros en el interior del país, y se consiguieron fondos para dedicación total. Total. ¿Qué otros frentes a nivel de educación en la Universidad de la República o el resto del sistema creen que están faltando y que hay margen para acomodar con esto? A nosotros lo que nos preocupa son las permanencias de las carreras en el interior del país. Es decir, hoy existe un desarrollo, una serie de carreras. La universidad no se va a poder expandir, pero bueno, por lo menos que carreras que hoy ya están instaladas no se retiren. Nosotros no tenemos la seguridad de que haya carreras de la UTEC y de la universidad que no se puedan retirar. Es decir, por ejemplo, toda la carrera de medicina está en Paisandú y Salto. Ese es un logro de la descentralización universitaria que se debe seguir desarrollando. Hay que tratar de conseguir recursos... ¿Está comprometida esa carrera? ¿Cómo? ¿Hoy está comprometida con el presupuesto tal cual está? La información que tenemos es que no se asegura es decir que algunas carreras que hoy se están desarrollando no se tengan que retirar. Eso es lo que es el trabajo que tenemos que hacer ahora en el Senado. O sea, que estaría comprometida. Básicamente en la UTEC. La universidad ha salido conforme más que nada con el tema del apoyo a la dedicación total, es decir, a la investigación. Eso en la universidad, en ese sentido, he escuchado declaraciones del rector que ha salido conforme. Después lo otro es decir, hay que tratar de conseguir recursos para lo que tiene que ver... Hay nuevas infraestructuras de la educación, CAIF, hay que tratar de asegurarlos esos recursos, los recursos humanos en materia de educación. Y después, bueno, hay que ver, digo, hay que analizar... ¿Qué sé yo? Hay una cosa que creo que... Por ejemplo, el salario de los soldados. Hay una partida que se le aumenta de 600 a 800 pesos, pero con la pérdida salarial que van a tener el año que viene, esa partida, ese aumento no cubre esa pérdida. Un promedio de un salario militar son 24.000 pesos, estaría perdiendo 1.200 pesos y el aumento el año que viene va a ser entre 600 y 800 pesos. Y si tú me decís entre crear cargos de coroneles y darle sueldo a la tropa, yo prefiero darle sueldo a la tropa. Perdón, pero así puedo volver a la entrevista. Porque me quedo afuera todo este tiempo. Asume con 1985, ¿no? Cuando asume 46,2% de pobreza, que fue lo que dejó la dictadura, 7,7% de indigencia, cuando termina de 46,2% de pobreza, bajó a 29,7% y la indigencia de 7,7% bajó a 3%. Es una baja notoria y muy grande. Que a su familia le fuera mal carrera, lo lamento, pero... No solamente a mi familia, a muchas familias. Bueno, sí, pero los índices generales son abrumadores, digamos. Pero Leo, yo lo que te dije, yo lo que te dije es, a ustedes me preguntaron, yo lo que te dije son mis recuerdos de Sanguinetti. Cada vez que lo miro a Sanguinetti, me recuerdo, esos son los recuerdos. Pasamos al artículo de la unidad agroalimentaria, que en su momento dijiste, habría que sacarlo de la ley del presupuesto. Sí, ese salió, que tenemos que sacarlo, porque, es decir, ellos te dicen, desde el gobierno te dicen que quieren dialogar, pero no se puede dialogar a partir de haber impuesto este artículo acerca de la UAP. Nuestra intención es sacarlo. Botana se dijo que no lo va a votar. Y bueno, ahí tenemos, ahí ya Botana está en la comisión. Ahí no saldría. No saldría la comisión. Ahí tenemos un aliado. Yo creo que hay temas... Nosotros... Ojo, porque Botana en realidad quiere poner como una tercera vía, ¿no? Claro. Darle más preponderancia al Congreso de Intendentes. Que sea algo más federal. No necesariamente a la Intendencia de Montevideo. No sé, pero hay cosas que se pueden discutir. Pero acá hay que tener claro que el tema de la competencia en el tema de las frutas, de las verduras, es una competencia de los gobiernos departamentales. Hay una ley. Es decir, este es un proyecto que le ha costado muchísimos recursos a todos los montevianos. La cifra que se habla es que Montevideo ha invertido, nosotros los montevianos hemos invertido 90 millones de dólares en la construcción de este mercado. Es decir, si se quiere discutir, hay que darse los tiempos para discutir. Hay que analizar cómo se van a ser parte de la deuda que hoy existe. Porque si el gobierno central se quiere apropiar de la UAM, se tiene que hacer parte de la deuda. Es decir, hay parte... En la construcción financiera de este proyecto, el gobierno de Montevideo renunció a parte de los ingresos que lo que le ingresaba por su CIBE. Es decir, son cosas que hay que discutir. Nosotros estamos dispuestos a discutir. Pero desde el Frente Amplio es muy difícil discutir con un director de la granja en el cual nosotros lo hemos denunciado penalmente y le hemos pedido la renuncia. También desde el gobierno, si quiere dialogar con nosotros, tiene que tomar ese dato a la realidad. Nosotros denunciamos penalmente al director de la granja. Estamos buscando documentación y estamos armando la ampliación de esa denuncia. En estos días tenemos fecha, el 5 de noviembre, tenemos fecha para ampliar la denuncia por información que nos ha llegado. Y nosotros no estamos dispuestos a sentarnos a dialogar con Chiesa. Bueno, pero en medio quedan de rehenes los trabajadores del mercado, en realidad, los productores. Sin lugar a dudas, lo central para nosotros, lo central para el sistema político es hablar de la problemática que tengan los productores. Claro, pero no están pudiendo hablar porque no están pudiendo sentarse a... No, no, se está pudiendo hablar. No se está pudiendo hablar. El ministro de ganadería y el director de la granja que propusieron un artículo en la ley de presupuesto que se quiere hacer una apropiación indebida el patrimonio de los montevianos. Pero desde la Intendencia se está en diálogo con los productores. Esa es la información que tenemos. Es decir, lo central para nosotros tiene que ser el desarrollo del sector agrícola. Eso tiene que ser lo central para nosotros. Pero en este momento es muy difícil dialogar con alguien que te ha impuesto una agenda. Porque eso no se hace. No se hace. Porque el ministro de ganadería redactó el artículo, lo agregó a la ley de presupuesto, el presidente tenía desconocimiento y bueno, de ahí, a partir de ahí se ha desatado una catarata de hechos. Lo último que sucedió este fin de semana fue el plenario del Frente Amplio, donde además de iniciar ese proceso de autocrítica, también se comunicó que van a acompañar este referéndum que propone el PIT-CNT sobre la LUC. Y nos visitó Rafael Miquelín esta semana y él dijo que es una manera de canalizar la lucha, el referéndum, y que es también la manera de evitar que los jóvenes salgan a las calles a manifestarse. Él aludía como a episodios violentos y comparaba lo que podría pasar acá con lo que pasó en Chile y en otros países de Latinoamérica. ¿Vos qué opinás al respecto? Yo creo que es un hecho de la realidad que el movimiento social está en contra de la ley. Nosotros hicimos una caracterización en la cual consideramos que es una ley regresiva. Bueno, la discusión ustedes la conocen y bueno, es un hecho de la realidad que vamos por el camino del referéndum. Ahora lo que tenemos que hacer es ver la vía que puede ser un camino corto o el camino largo y también ver los contenidos. Es decir, nosotros contra toda la ley no podemos ir. Pero coincidís con Miquelín en el sentido de que esta es una manera de que tiene el frente amplio de ponerse al frente de la lucha social y evitar una crisis social, una eventual crisis social. Rafael hace ese planteo que nosotros tenemos que canalizar la protesta y creo que está bien el frente amplio tiene que ser solidario en este momento con todos los movimientos y tiene que ser uno de los brazos de la protesta pacífica que hay que existir para resistir todas estas políticas que se nos quieren imponer. Yo creo que sí, que el frente amplio va a hacer eso y tiene que hacer eso. ¿No queda ahí la look? ¿El otro escenario el que plantea Miquelini puede llegar a suceder? Por ahora no lo veo en el horizonte. ¿Pero no queda entonces la look como un chivo expiatorio de esta situación? La look es una ley regresiva, represiva, es decir, que va a traer muchas consecuencias negativas en la vida de los uruguayos. Hay situaciones de abuso policial que lo estamos viendo hoy todos los días, estamos recibiendo denuncias, hay situaciones terribles de mala praxis policial, nosotros estamos convocando el Ministro del Interior para el 11 de noviembre. Ya lo habían convocado para el 22 de septiembre y no fue. Para el 22 de septiembre no fue y bueno, estuvimos esperando para que existiera un movimiento de parte del Ministro porque el compromiso era que iba a ir al Parlamento en seguida de las elecciones municipales hasta que el otro día hicimos un planteo político en la interpartidaria y le dijimos que bueno, que el Ministro tiene que concurrir al Parlamento y si no concurre nos sentimos con las manos libres para tomar otras acciones. Ahora, en esos artículos de, por ejemplo, los que atañen a seguridad que el Frente Ámbito discute, el hecho de ir a un referéndum con la posibilidad cierta de que sea ratificado en un referéndum, digamos, es una posibilidad, de hecho, la mayoría parlamentaria la tiene la coalición que lo votó la LUC y eso refleja a una mayoría en el electorado por lo menos al momento de la elección anterior y no hace que esos artículos queden refrendados por una mayoría como ha pasado con otros plebiscitos y eso queda y eso le da una fuerza superior que hace que después nunca más pueda derogarse en cambio una posición quizás más prudente es dejar que se aplique, ver si resulta y una nueva mayoría parlamentaria lo puede derogar con una ley simplemente. Bueno, qué sé yo, siguiendo tu análisis uno se podría pensar uno se podría pensar que uno tendría que llevar al referéndum únicamente aquellas cosas que luego que se inicie un proceso por ejemplo la privatización de las empresas públicas luego que se inicie ese proceso no hay marcha atrás es decir tendría que ir a referéndum a ese tipo de cuestiones o las cosas que atañen a cuestiones de valores que quizás lo que se lo vota la gente no lo representa tanto porque la gente puede tener otra visión que la de sus legisladores pero en este caso no parece ser el caso pero acá hay un tema a nosotros realmente nosotros vamos a iniciar ese camino en la parte de seguridad yo lo que creo que el artículo más complejo es el tema de la legítima defensa presunta que es una mala señal hacia la policía que es lo que nosotros denominamos el gatillo fácil y bueno es un camino que creo que bueno que eso se va a seguir porque bueno ya definió el plenario que lo vamos a seguir pero es un buen ejemplo si eso lo refiende la gente en un plebiscito va a quedar mucho más fuerte va a quedar mucho más fuerte y luego lo que hay que hacer es tener autoridades que bueno que apliquen la norma de procedimiento policial en forma correcta y las leyes no son inmutables las leyes se pueden modificar yo creo en parte tu razonamiento es compartible con esto de lo que estás hablando de la LUC de ese artículo pero también de la policía y el accionario policial es parte de lo que quieren hablar con la raniega pero también de las cifras de delitos y dijiste tenemos otras cifras ¿cuáles son las diferencias que tienen? nosotros tenemos diferencias las hicimos públicas hace un tiempo es decir hay un cambio de metodología de parte del observatorio de parte del ministro nosotros vimos que cuando terminó este primer semestre al otro día ya estaba presentando las cifras las cifras es decir se basan en el sistema que tiene sobre pública que es una base viva es decir el observatorio no puede al otro día que cierra el semestre hacerlas públicas porque se está cargando la información los analistas del observatorio tienen que analizar esa información nosotros tenemos un sistema de información contratado que es a través de Global News que es una auditoría de medios que nos está informando de los homicidios y de los abusos policiales nosotros estamos por ejemplo en este mes pero auditando medios ¿cómo? auditando medios auditando todos los delitos de homicidios que son que son publicados en los medios de circulación nacional ¿ese no es un mecanismo similar al que utilizaba Fundapro? puede ser similar nosotros nos estamos basando en una fundación brasileña y en una fundación argentina allá como no hay no hay confianza en el sistema se hace un sistema de seguimiento de delitos de homicidios de abusos policiales se hacen a través de esta metodología por ejemplo hoy estamos a 21 de octubre van 26 homicidios y 3 casos dudosos los casos dudosos no los podemos calificar porque son casos de dos personas que una persona que está desaparecida apareció muerta una persona que estaba en situación de calle y también en esa misma situación y otro caso entonces nosotros también le vamos a hacer un pedido de informes al ministro de la reñaga por todos aquellos casos dudosos que no los podemos calificar la intención nuestra es tratar de aportar desde el frente amplio es tratar de aportar en la construcción de las políticas públicas nosotros consideramos que estamos viviendo una verdadera pandemia y creemos que así como el presidente de la calle tuvo la virtud de convocar un grupo de expertos creemos que en este caso para analizar la problemática de la seguridad y la convivencia habría que convocar a un grupo de expertos y a todo el sistema político para tratar de hacer un diseño en común pero vamos a reeditar digamos la discusión por ejemplo respecto a las cifras que vivimos en el gobierno anterior o esto mismo la posibilidad de convocar un grupo de expertos no fue una estrategia que se pudo haber llevado adelante hace menos de un año cuando estaba en el frente del frente amplio nosotros la intención nuestra es que se convoque a un grupo de expertos pero que vamos a controlar las cifras las vamos a controlar porque a partir de la gestión de la arañada han existido manifestaciones de jefe de policía como el jefe de policía de San José que ha dicho que se comunica lo que él quiere es decir nosotros le hicimos un pedido de informes a la arañada preguntando ¿hay un cambio de estrategia en la comunicación del ministerio no nos contestó? ayer lo reiteramos ¿el director del observatorio sigue siendo el mismo? no sabría decirlo Carrera ahora creo que el hecho o el paralelismo que se hace con la pandemia creo que es acertado en el sentido de que a nadie le puede parecer mal que la gente inteligente y que estudia estos problemas científicamente en Uruguay tome parte en todos los problemas que tenemos creo que es una lección que hemos aprendido con la pandemia y aplicarlo a la violencia sería me parece super positivo tener esos aportes ahora como decía Nicolás ustedes lo tuvieron en carpeta lo pensaron hacer cuando estaban en el gobierno anterior se les ocurrió ahora pero el tema acá es no discuto la propuesta me parece bárbara pero el tema acá es a nosotros acá hay hechos de la realidad que nos están preocupando por ejemplo el pago se está dejando aplicar estamos recibiendo viendo a través de los medios de comunicación que hay por ejemplo que han volvieron todo lo que tiene que ver las usurpaciones de hogares todo aquello es decir existía antes existía un programa que se llamaba operativo mirador que ustedes acá le hicieron muchas veces entrevistas al responsable a Gustavo le hicieron muchas veces bueno eso dejó funcionar el trabajo interinstitucional de ir a un barrio a luchar atender la situación en microtráfico se dejó de hacer pero eso no es parte de la libertad de las nuevas autoridades de encargar a la gestión como quieran pero sí existe libertad pero sabés lo que pasa tú lo que tenés que analizar si existían programas que estaban dando resultados si existían programas que daban resultados y que existían es decir estaban bien vistos por la sociedad en su conjunto ¿por qué se dejaron de aplicar? es decir a nosotros nos preocupa lo otro quizás para el nuevo gobierno o las nuevas autoridades del ministerio no están de acuerdo con aplicarlas o quisieron poner el poco en otros lugares por ejemplo en las comisarías que era algo que el propio Frente Amplio había quedado había reconocido pero tú hoy no ves patrullaje tú hoy no ves patrullaje en la calle y vas a una comisaría y hay más policías pero ¿dónde se tiene que estar haciendo la prevención? no sé si es la percepción digo depende eso es muy subjetivo en función de por dónde circula cada uno no es la percepción pero ¿a dónde se tiene que hacer la prevención? ¿tú a dónde vivís? yo en el centro ¿ves más policías ahí? yo honestamente sí, sí veo más yo por ejemplo el barrio donde vivo el buceo eso puede ser muy subjetivo es subjetivo está bien es subjetivo estoy de acuerdo contigo pero ¿sabés acá el tema es que por ejemplo ahora en la ley de presupuesto se están proponiendo contratar 2.000 policías y eso no está financiado se están proponiendo construir cárceles y eso no está financiado ¿cuál es la política que se está proponiendo? eso es lo que le van a preguntar la mañana entonces cuando acuda cambio de tema porque quedan pocos minutos y quería tener la opinión también sobre las auditorías que está realizando el gobierno por ahora son esas auditorías es decir en un gobierno en una administración es normal que se hagan auditorías es decir el Frente Amplio fortaleció el sistema de auditorías por ejemplo el Ministerio del Interior cuando ya en el 2010 no existía una unidad de auditorías la creamos es normal lo que sí habló de decir de poco apego sí pero creemos que eso hace parte del relato que se quiere imponer el relato del despilfarro en los gobiernos del Frente Amplio porque de este otro lado que se está discutiendo en el Parlamento una ley de presupuesto que está recortando 15.000 millones de pesos en un conjunto de políticas públicas pero si tú analizás la auditoría en migraciones es el fundamento para que hay que crear hay que adquirir un nuevo sistema para migraciones después vos tú ves otros digo decir realmente creemos que es como una cortina de humo es decir no se quiere discutir otros temas que hay que discutir cuáles el recorte de las políticas públicas los problemas de seguridad los problemas de seguridad alimentaria que está teniendo la gente los problemas de seguridad laboral que está teniendo la gente es decir los problemas sanitarios realmente yo creo que la ministra es decir no es adecuado que una ministra como la ministra de economía que es uno de los organismos centrales presente 12 auditorías como las presentó utilizando una serie de calificativos que no son los adecuados no son porque si uno analiza auditoría por auditoría yo no vi nada impactante impresionante allí es decir que hay que tomar medidas para mejorar el control del gasto público si a mí hablar de política de Estado pero por eso si y sabés que tenemos que hacer por ejemplo desde el Estado ya que estamos hablando de políticas de Estado cuando vamos a controlar a los gobiernos departamentales porque no hablamos de las auditorías que hizo el tribunal de cuentas en la intendencia Maldonado en la intendencia de Colonia en la intendencia de Artigas cuando se van a ingresar por concursos cuando se van a ingresar por concursos ustedes la semana pasada entrevistaron aquí al futuro alcalde de 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 electo electo bochornoso vergonzoso para un Estado y una República seria ¿no? dice ¿cuándo vamos a hablar de eso? la Ministra de Economía tenía que hablar de eso porque van recursos van todos juntos todos tienen que mejorar la calidad del gasto y bueno yo ahora ¿sabés Leonardo de lo que estoy haciendo? ahora voy a hacer un pedo de informes al tribunal de cuentas de las auditorías de Colonia de Maldonado de Soriano de Artigas y voy a hacer una presentación lo mismo los informes de la JUTEP me voy a proponer hacer una presentación ahora ¿eso no es hacer lo mismo que se está criticando? si el Frente va a contragolpear que dice que hay una cortina de humo con las auditorías que hace habitualmente pero se sigue alimentando entonces el show político en definitiva y bueno ¿y qué crees? que nos sentemos y que aceptemos y que no es preferible y para toda la población que se hagan auditorías y que se informe que está bien que está mal que se está gestionando es decir mira ayer entré a la página de la Auditoría Internacional de la Nación hice un análisis de las auditorías del 2011 al 2019 se hicieron 161 auditorías se publican y se informan el tema es el show mediático que querés hacer para no hablar de esto otro pero si vamos a hablar de temas en serio hablemos de lo que tenemos que cambiar en las políticas públicas para que haya una mejor gestión de los recursos públicos en esos gobiernos departamentales que te dije pero no solo ¿cómo? no solo digo yo estoy de acuerdo pero no solo en los gobiernos departamentales en todos lados en la ley de presupuestos una ley que habíamos votado en el periodo pasado la rendición de los viáticos los legisladores multicolores la derogaron en la ley de presupuestos después quizás cuando vieron el impacto en la opinión pública dieron marcha atrás una de las críticas que se hacía en la auditoría de Uruguay 21 era que no existía un sistema eficiente de rendición de viáticos bueno aplicando esa ley existiría un sistema eficiente no estaba debidamente instrumentada desde el gobierno pasado tampoco más allá de que había sido votada y había sido votada por todos los partidos esa ley se votó sobre en el 2019 el año pasado y existió una demora en la instrumentación pero se votó por unanimidad pero son la construcción de las políticas públicas es decir si esa ley que la votamos por unanimidad el año pasado ¿por qué la vamos a erogar en este periodo? lo que tenemos que hacer es instrumentarla por eso era lo que te trataba de explicar lo del pago lo entiendo parte de la discusión era o por lo menos creo que fue Alfie que lo decía era que era muy complicado de instrumentar que por eso mismo no se había instrumentado hasta el momento y que había que hacer más preciso con los viáticos que se entregaban igual pero Alfie no sé si tiene que ver con esto esto es más que nada del Ministerio de Economía bien Charles Carrera muchísimas gracias por acompañarnos gracias a usted por la invitación gracias a las órdenes tenemos que ir a una tarde